Sí, una muestra más, la que esta muestra dura desde hoy hasta el día 2 de agosto, acá en el Salón Flavio Mendoza del Howard Johnson, y agradecido siempre al canal Carlos Paz por cubrirnos siempre y estar al lado y acompañando a todos los artistas. ¿Cuántos artistas son? En este caso son 10, son artistas de Hicho Cruz, Altagracia, Carlos Paz y Córdoba, y bueno, mostrando diferentes tipos de técnicas y corrientes. Otro espacio diferente, ¿no? ¿Están en un salón directamente? Sí, ya en un salón, porque bueno, sabemos que esta temporada el hotel tiene el 100% de reservas, y hemos decidido movilizar la muestra en el Salón Flavio Mendoza para que tenga buena disponibilidad también, para que sea observada por todos los turistas. Muy bien. Bueno, en su caso, usted, cuéntenos de qué se trata la muestra. Bueno, mi nombre es Claudia Martín, yo vengo con Miguel ya pintando hace varios años, y bueno, seguimos en esta movida artística. La verdad que es muy lindo el espacio del Howard Johnson, es la primera vez que yo voy a exponer. La verdad que las instalaciones, un lujo, muy bueno. Y justo ahora que estamos en vacaciones, así que esperamos mucho turismo y gente que nos pueda, ¿cierto? ver. ¿De qué se trata tu muestra? Bueno, las obras que yo estoy exponiendo, mira, yo le puedo llamar a una de las obras, es una obra viajera, porque la verdad que han dado por varios países ya, y por las redes, digamos, por las redes sociales, pero por blog, digamos, virtuales, donde hemos mezclado con la palabra desde España, ¿cierto? Desde Miami, donde me eligen la obra, entonces se puede ver en distintos lugares. Entonces, vengo de una gira de Chile, también, donde estuvo expuesta en el Sheraton, allá, y bueno, después estuvo en una galería también expuesta mi obra, así que por eso le llamo viajera. Bueno, ¿qué importancia tiene para ustedes tener este tipo de espacios? Es muy importante, porque, bueno, gracias a Miguel y al hotel, este, es una forma de seguir expresando el arte que hacemos. ¿Hace cuánto que practicas esto? Desde los 17 años, y tengo 57. Y me gusta compartir con mis colegas, conocer gente nueva, y bueno, yo he viajado a Italia, he hecho exposiciones en todo el país, y bueno, esta es una experiencia nueva que suma y me enriquece mientras estemos compartiendo este momento. ¿Usted de dónde viene? Hola, ¿qué tal? Yo soy de Altagracia, mi nombre es Flavin Dorado. Yo me dedico al dibujo, la pintura y la escultura. En este caso, he presentado unos óleos a espátula, de Paisaje al Aire Libre. Y bueno, estamos muy contentos de formar parte de esta muestra, y además es muy interesante el hecho de poder conectarnos con otros artistas, ver otras expresiones plásticas, porque eso nos nutre. Bueno, usted es también un hombre presente, ¡qué bueno! Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿De dónde venís? Soy de Carlos Paz, es la primera vez que expongo, así que, bueno, pinto en acrílico, muy buena experiencia, estar con otros artistas y disfrutando de esto.